Lucharemos por la gloria, hacia la victoria, para mantener la paz, el mundo hay que salvar El mundo estaba en un caos, pero no lo pensé, ya no hay nadie que sufrirá o pueda morir Son los miedos los que nos quieren ver, temer, aunque suspiré, te odiré, te rendiré Llegó el momento de luchar y triunfar, la maldad no es verdad, recordaré, no me defenderé Aunque al límite tú llegues, no te desesperes, nada nos podrá parar Con tu decisión, con tu amor, tu poder Levantemos ya las manos, vino, no rindamos, quieren ya la salvación Yo usaré el poder para ser un campeón El rencor nunca te ensanará, veo dolor de hoy Y la paz y el amor y el valor, te devolverá Hoy presentamos un nuevo guerrero aparece ¿Es amigo o enemigo? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, qué muy fuerte! ¿De quién será? Iré a investigar para ver de quién se trata Espero que lo esté pasando mal ¿Quién eres tú? ¡Dímelo ahora! Soy un Saiyajin Mi nombre es Dani Juárez Y vengo a buscar a Goku ¿Dónde está? Tendrás que sacármelo por la fuerza Para saber dónde está Entonces, así será ¡Gardley! ¡GOOL! ¡WOOOOOOL! ¡Esta técnica cajeta! ¡Ah! ¡Es rápido! Demuéstrame todo tu poder, Picoro ¿Qué? Está bien Lucharé en serio ¡Há! 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 ¡Meñó! ¡XVaya! Eres fuerte Pero no puedes Ganarme Que lástima, yo quería conocer a Goku ¿Goku? ¿Quién eres tu hijo que atacas a Piccolo? ¿Y quién eres? Dímelo Me llamo Dani Y quiero que me demuestre Un poco de su poder Está bien, te demuestraré mi fuerza Pero yo que tú me preparo Porque empezaré con todo mi poder Demuéstrame todo tu poder Hace uno Que te voy en serio ¡Ah! ¡Ah! Entonces Yo también lucharé en serio ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Qué? Veo con sinceridad que no puedo ganarte con este D, así que tendré que usar el Super Saiyajin Procedor. ¿Sabes? Mejor lucharé con mi transformación de Super Saiyajin Procedor para luchar en serio. ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Hey! Tauaaaaaa! Este es mi poder. Eres muy fuerte. Sabes, lucharemos en el siguiente torneo de las artes marciales. Te estaré esperando. Danny Juárez es el hombre misterioso. ¿Y qué pasará en el torneo de las artes marciales? Esperamos verlo en el siguiente capítulo de Dragon Ball Z. Lo primero que voy a hacer, lo solo lo dejaré después. Primero lo que quiero decir es que esta serie lo voy a hacer con Danny Juárez y varios youtubers. Que si se van colocando y me empiezan a ayudar, lo diré en los próximos videos. Junto como este video que voy a hacer. Bueno, en esto quiero hacer que ustedes, si pueden, si quieren también, es decisión suya. Sacarse una foto viendo la serie. Bueno, no sé si han visto, etcétera, que hacen, por ejemplo, cuando vienen una serie. Se saca una selfie y lo mandan y lo coloquen en la video ya. Eso mismo yo voy a hacer, quiero hacer. Y voy colocando en esta parte, con esta canción de fondo, sus imágenes y diciendo su nombre o saludos a quien quiera dirigirse o a ustedes. Y eso, pero también esto te costó mucho trabajo, realmente te costó mucho, así que espero que les guste, sí. Vamos a subir más capítulos, así que no se preocupen. Ah, sí, y ahora los saludos, primero viene Ronald, un amigo del grupo, un buen amigo, también John, que está levantando aquí haciendo una henkidama, a paleta, aquí, el más simpático aquí del grupo, que está aquí, no sé, capaz que las personas que tienen un whatsapp y unieron a, ¿cómo se llama? A Dani Juárez, al grupo de los hombres, están aquí. Bueno, si quieren las de las mujeres me pueden decir aparte o decirle a Dani que yo lo coloque, no importa. A Kevin Salazar, o Kevin. Ah, también lo dejaré de fondo, su nombre de YouTube, que lo dejaré por ahí, para que se suscriban también. Bueno, también hay personas ausentes aquí, así que igual voy a mandar saludos así. Cristian, Iwin, Ken Oropesa, Omar y Molina, Bruno, Nico y Rolo. Aquí están los del grupo de los hombres. Y si quieren ustedes, me pueden decir, y como dije, pueden sacarse las selfies y todo eso. Bueno, espero que les guste el video, bueno, no video, es un capítulo. Y eso, nada más que decir. Y nos vemos, y un saludo, y cuídense mucho, ¿vale? Y es un saludo, y 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 un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!